¡Ey! ¿Qué pasa gente? Aquí Jess de Cardilax con un one shot para líneas bravas, espero alegraros un poquillo la cuarentena, ¿vale? Escuchad, dice así. Silencio, si necio, si venció el amor al precio. Sé cuaces en bares, sé cuáles son mis privilegios, ¿cuáles son? Y silencio, si necio, si venció el amor al precio. Sé cuaces en bares, sé cuáles son mis privilegios. Suplicios y vicios caros, hay mil caras todos avaros, miro el abaco, me siento raros. Si tras el disparo, las hojas del árbol se han caído, bendecido, vencido, por lo que me amparo. Por la fúnebre melancolía, ahora viene el frío invierno, incendió esta sinfonía. Ironía de la noche cálida y el día oscuro, si es que ni la luna me sonreía, os lo juro. Perduró como la boira en mi ciudad, que no oía. Solo escuché al silencio siritar, evitar el destape, no el empate. De espampanante, barras elegantes, bombo a jazz, bombo y jazz, caen de mate, pásate ese guante para darle una calada. Cuenta cuánto cuento te han contado, como el juglar en el castillo encerrado. Canto como quiero, lo que había deseado, oh la la, ¿llevas algo? Y en ese pa, ¿gustabais el rap hardcore? ¿Dónde estará? Pregunta y interrogante, cuestioname antes de hacerme sufrir. O que el dolor me mate, rappers o artistas, vandaloso, gente de bien, siempre juzgan a la vista. Libros y portada, fachas y patada, todos están en mi lista. Pero si tú te vas, yo te espero, recuerda que la paciencia la forjó el guerrero. Para ciencia tengo tiempo y días enteros, pero para ti se ha llenado el cenicero. Para esculpir un corazón de nuevo y silencio, si necio, si vencio, el amor al precio. Sé cuáces en bares, sé cuáles son mis privilegios, cuáles son. Y bueno gente, hasta aquí este one shot y espero que lo hayáis gozado un ratillo. Así que eso, espero veros pronto a todos.